Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo la decoración de mi recibidor. En esta ocasión voy a estar decorando para esta Navidad 2022 y espero que te guste este video, esta decoración. Y me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mar y mi canal se llama Mar Blood Home. Espero que te quedes y te guste el contenido que te traigo en mi canal. En esta ocasión encontrarás recetas, recorridos y decoración. Espero que te guste y puedas quedarte con nosotros. Así es que acompáñame a decorar mi recibidor para esta Navidad 2022. Les quiero mostrar que ya estuve decorando mi escalera. Les puse, le coloqué muy pocas cosas para esta Navidad. Y también déjenme les muestro que aquí ya estuve haciendo unas botas. Las estuve haciendo pero igual pues no se me ocurrió grabar. Pero déjenme les muestro cómo las coloqué. Miren, déjenme les muestro que yo estuve haciendo estas botas en color verde. Y les estuve colocando, miren, les estuve colocando nada más el forro donde se viene. Ya me quedaron, ya las colié porque las pegué con un poco de silicón. Porque no quería dañar el mueble poniéndole un tornillo. Y así es como se ven estas botitas. De este lado en mi escalera. En mi escalera estuve colocando igual ese santa que casi todos los años desde que vivo aquí en esta casa. Me gusta cómo luce de este lado. Ahí puse nada más dos nochebuenas. Y a estos dos faroles les puse esa guía que también ahí en Parisina la compré. Y me ha sido mucha utilidad porque he hecho varias manualidades. Y todavía me falta como ponerle, conseguirle ahí, quiero unas velas verdes o ya sea rona. Acá les muestro que mi esposo ya me puso este pasamanos. Pero quería adornarlo, decorarlo con una guía. Pero pues no se puede. A lo mejor y tal vez aquí en medio y pues aquí de este lado nos agarramos. Y ya no se me ensucia tanto al pasar porque no sé si acuerdan los que ya me siguen en varios videos. Siempre me la pasaba o pintando o lavando de este lado de la escalera. Al igual quiero también darle un cambio. Quiero limarlo para que quede más o menos de este color. O sea de un color igual que la madera pero pues ya clarito. Y así es como me quedó mi escalera para esta navidad. Voy a empezar a decorar mi recibidor. Y al decorar aquí en mi recibidor voy a colocar esta corona que la estuve decorando. Le estoy colocando los colores que quiero para mi sala y para decorar el arbolito. Que son el dorado, el plateado y el verde. Y unos toquecitos muy pequeños de rojo pues que no deben de faltar para esta navidad. La voy a colocar aquí en el espejo. Y así es como se ve la corona. Me encanta como se ve. Esta corona la tenía desde hace mucho y me encanta para decorarla. Me gusta mucho como se ve aquí en este espejo que ya lo quiero cambiar para el que está muy de moda el dorado. Aquí les voy a dejar unas imágenes del que yo quiero. Pero está un poquito caro en copa. Lo voy a esperar a que baje un poco para podérmelo comprar. Pero por lo pronto me encanta como se ve este espejo para decorarlo. Para decorar la mesa de mi recibidor voy a estar colocando las cosas que ya tenía el año pasado. Por ejemplo estos que me encantan. Estos candelabros que son grandes de madera que los pinté en color blanco. Los voy a estar utilizando al igual les digo que las cosas que estaré utilizando ya eran del año pasado. Ya las había utilizado. Quiero que se vea distinto al igual que sea la misma. Y voy a colocar estos candelabros. El más grande de este lado y el pequeño aquí. Al igual quiero comentarles que pues no soy experta en decoración. Para mostrarles las ideas que tengo uno decora y tiene su casa como a uno le guste. Como uno se sienta cómodo. Y es por eso que me encanta mostrarles lo que yo hago para darles ideas. Ahora voy a colocar aquí unos candelabros que compré en Prichos. Y arriba de los candelabros voy a colocar estas portabelas que compré en Prichos. Y también les estuve comprando estas velitas. Estas velitas las voy a colocar aquí. También lo que voy a colocar aquí en la mesa en medio son varios pinitos. Estos dos pinitos de color plateado también los voy a colocar. Y estos dos dorados y estos dos verdes. Los voy a colocar aquí en medio para que queden aquí en medio. Y así los dejaría. Ahorita les hago una toma más cerca para que vean qué lindo se ven. También voy a colocar un farol que ya le coloqué una luce y lo tengo conectado aquí atrás. Es este farol que ya le puse estas lucecitas. Y como les digo que lo tengo conectado de este lado. También voy a colocar esta casita que ya tengo dos años que las compré en Wildos. Y esta la voy a colocar aquí. Y ya por último voy a colocar esta guía que la compré en BetterWeb. Que yo pesaría un poquito más. Y déjenme les muestro cómo prende. Y así prenden. Estas las voy a colocar aquí de este lado. Así es como quedó. Y así quedó decorado este recibidor. Y así quedó decorado este recibidor. Esta guía pensé que estaba un poco más grande la vi en el libro. O con más también con más foquitos. Pero al igual así quise dejarla. Espero que les guste esta idea de la guirnalda de BetterWeb. Y así quedó decorado mi recibidor para esta Navidad. O miren también acomodé así esta guía. Y también se vea mejor así nada más aquí en la esquina. Yo quería que rodeara un poquito los pinitos. Pero no me gusta. A mí me gusta más cómo se ve así. Ahí déjenme en los comentarios cómo la dejo. Si así o que rodee también los pinitos y la casita. Y eso es todo de esta decoración. Espero que les haya gustado. Y sobre todo he expirado para decorar tu recibidor. Al igual yo quería hacer una chimenea. Porque recuerdan que yo tenía una que la había hecho en cartón. Pero cuando la pasé para aquel lado pues hubo problemas de que se me transmitaba el agua. Entonces se me deshizo. Este año quería hacer otra para esta Navidad. Pero no se pudo. Por eso estoy decorando esta como si fuera una chimenea. Por eso le puse las botas. Espero que te guste. Y espero que ya el otro año pues sea diferente. Y pueda ser una chimenea. Así es que espero que te haya gustado esta pequeña decoración de aquí de mi recibidor y de mis escaleras. Gracias por haberme acompañado. Las quiero mucho. Les mando mil bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Y las dejo con el pequeño tour para que veas el resultado de esta decoración. La decoración de mis escaleras. La decoración de mis escaleras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!